Vaya, vaya, veamos pues. Veamos pues. Vaya, aquí está el número de teléfono. Vale, entonces como dice ahí su compañera de vida, usted no es que esté embarazada, ¿verdad? No. Usted tiene un quiste. Gigante, me dijeron. Gigante. Ahí dice un quiste gigante. Y ahí está la ultra también. Vaya, entonces aquí están las pruebas. Dina Mariela, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Dato positivo. Exámenes realizados. ¿Quién entiende la letra del doctor? Mucho. ¿Otro doctor? Vamos a ver dónde está el examen realizado. Datos positivos. Que se realiza el 1 de septiembre. Descubre que quiste gigante. Aquí está, mire. Quiste gigante en el ovario. Es que tiene que 134, ¿qué? Pez, ta, pezete, de fe, dexter, pulva, 7, a ver, ¿qué dice? Eso. Pero bueno, con la palabra esto nos quedamos. Aunque no tenga el tamaño que entendamos, pero ahí dice quiste gigante de ovario. Es que dice USG, lo de... Eso es los exámenes. Aquí dice ovario. Ultrasonografía de ovario. Sí, exacto. USG, eso se llama... Pero eso es un examen realizado, pero el diagnóstico es este de aquí, el examen físico. Aquí encima todo. Y establecimiento de Santa Rosa. ¿De dónde fue usted? Este... ¿En qué hospital? Aquí este gigante de ovario, aquí está, de 103, 39. Esa es la medida, ¿será? 134, 34. 39, dice aquí, mire. Aquí tiene 134, mire, es 34. O 37, será 7. Bueno, pero imagino que él tiene que ser el tamaño, ¿verdad? Aquí está la radiografía. Aquí está la radiografía. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está bien. Aquí está, mire, ovario izquierdo con imagen de 19 por 10 centímetros. O sea, estamos hablando de asive, con una septa en su interior de 4 milímetros, milímetros, no vasculizada al Doppler. Ovario derecho, en retroversión, son dolor irregular. Y aquí está el nombre de ella, que es Diana Mariela Gámez Araujo. Dina, es verdad, Dina. Quiste, mire, aquí está el diagnóstico. Quiste, gigante, de ovario izquierdo, probable, cistoademona. Ah, nona, Eva. Y aquí está la radiografía. Digo, sí, la radiografía. Vaya, aquí está el quiste, esta mancha quizás que se mira por ahí. El ovario derecho. Ahí dice quiste. Y aquí está el barrio izquierdo. Ahí está el derecho, ¿verdad? Lo tienen en el izquierdo, ¿verdad? Sí, en el izquierdo. Entonces aquí está la masa, mire, esta masa me imagino yo que es esto, esta masa de aquí, esta masa de aquí, y esta masa de aquí. Esto, si no me equivoco, es la masa. Y aquí están como quizás los dos quistes, los dos ovarios, las cosas. Esta es la comparación, ovario derecho y el quiste donde lo tiene el izquierdo. Ajá. El útero. Y está bastante grande. Sí, como una pelota así de... Como me dijeron que aproximadamente como dos libras, me dijeron. Como dos libras de grande. Ajá. O sea que dos libras anda cargando. Sí. Sí, pero el queme de todo. Sí, pero eso no es nada, hija, que lo anda cargando. Dos libras, usted anda como 20 de más y no dice nada. Vamos, vamos a lo peligroso, es en el ovario. Ajá. Sí, la jueza era en cara sucia, pero hay un puño de exámenes que supuestamente le han dejado en el hospital. Sí, sí. Las dejan muy, muy tardadas. Sí, sí, la verdad que sí, y se complica más todavía. Sí. El abuelo como que sigo abonándose está que... Va creciendo más rápido, rápido. Vaya, ¿qué le ha dicho un doctor privado? Fíjese que el doctor privado no he ido. No he ido todavía. No he ido. Le estoy diciendo yo que el privado está quitando 1.500 por la operación. Sí, porque una amiga que está por aquí cerca dice que eso le quitaron a ella. Pero dice que ella tenía en la matriz también, dice. Gladio, ¿usted qué sabe de eso? Que está hueca allá, hija. Ah, cierto. ¿A dónde? Estoy viendo la de ella. Vaya, pues, dígale ahí o explíquenos. ¿Cuánto le gustó a usted esa operación, Sirena? Como 2.500. Como 2.500. Es que a ella le pasó lo mismo. A la muchacha había ahí. A mí me quitaron la matriz y dos ovarios. Un ovario porque el otro ni sabía que ella me lo habían arrancado. O sea que esta mujer está hueca. Ustedes, esa mujer no tienen nada adentro ya. Yo no sabía. No tiene riñones, no tiene ovario, no tiene hígado. No, verdura. Yo lo voy a decir porque está con el pollo que no tiene hígado. Entonces, ¿un doctor privado no la ha examinado? No, no le da un diagnóstico. No, yo solamente a hospital he ido nada más. Ok. Y le dicen que la cirugía es obligatoria prácticamente, ¿verdad? Sí. Porque eso ya no está de tomar cosas naturales. Sí, ya no. Porque eso... Ya está muy avanzado. Ajá, está muy avanzado ya. Ajá. Y es que la cosa fue que mi mamá se me enfermó. Ella tenía un tumor en el ojo. Y yo, digamos, mi prioridad era ella. Sí. Ajá. Y entonces, yo fui dejando que eso pasaba. La gente decía que yo estaba embarazada y todo. Pero yo me clavaba que no, no era cierto que yo no estaba embarazada. Pues y entonces igual, como entonces no estaba casada yo. Y decía yo, ¿y cómo voy a estar embarazada sin tener marido? Y entonces le dije a mi mamá, mami, que dicen que yo estaba embarazada porque me miraba la pancita. Sí. Y entonces, ay, déjame, dijo ella que hablen, me dijo ella. Y como yo anduve a ella por todas partes, Calzacamis, la llevé, agapé todo para ver si le hacían algo. Pero el caso fue que ella se me murió y nunca. ¿Por más que hizo? Ajá, nunca le... Por la situación que ella tenía anemia, tenía presión alta, corazón grande y todo eso. De todos modos, la operación no hubiera resistido a ella. Ajá. Y entonces todo, dejé yo para el segundo plano, yo quedé para el segundo plano. Cuando yo me di cuenta, salí embarazada y me fui a hacer la ultra. Y entonces ahí salí que yo quedé embarazada y el bebé ya no respiraba. De siete semanas me lo sacaron. Ajá. Murió adentro. Ajá, porque el quiste ocupa bastante espacio. Ajá, por el espacio, o sea, probablemente se afecció quizá al bebé. Se afecció, sí. Como yo no sabía... ¿Y cuando no lo pudieron extirpar, cuando le sacaron el niño muerto, no lo pudieron extirpar de una vez? La cuestión fue que a mí no me hicieron cesárea. ¿Salió natural? Sí, natural. Ajá. Me dieron unas pastillas. Para hemorragio, sangrado. Porque ya siete meses... Ya está bien formado. Ah, siete semanas. Ok, ok. Ah, bueno. ¿Quién era un mes? ¿Un mes? ¿Siete semanas? Sí, es nada previamente. ¿Un mes con tres? Dos meses, digamos. O sea, no es nada. Es una masita así pequeña todavía. Sí, está pequeña. Sí. Sí, porque hubiera sido cesárea, entonces ahí sí hubieran hecho quizá las dos cosas. Sí, yo solo hubieran hecho las dos cosas. Pero gracias a Dios que a mí no me... ¿Y no le da sangrado? No. O sea, sí, fíjese que sí. Este, la vez pasada sí me estaba... Hoy se me ha calmado. Ajá. Pero a mí me dijeron que ya cuando comienza a sangrar demasiado es urgente la operación porque llega un momento que le danemia a uno. Entonces ya es más que... Pues si no, la vez pasada... Ya cuando lo van a operar me dijo a mí que tiene que llevar donantes y conseguir donantes. Pero eso en los hospitales públicos, ya los privados no piden donantes. No, eso no fue lo que me dijo en el hospital. No, o sea, por eso se paga, pues. Cuando ella iba así, necesite que la doctora de acá la mandó ya para emergencia, es donde yo les digo que de un solo le dijo el doctor del hospital que ella no estaba para emergencia. Yo no iba muriendo, le di un solo. Vos no te venís muriendo, me dijo, aquí está donde me dieron la... Esta es la referencia de emergencia. O sea, le dieron la referencia de emergencia cuando usted llegó allá, le dijeron que no es emergencia. El doctor me dijo que no era una emergencia porque yo no me iba muriendo. Cuando te vengas muriendo va a ser una emergencia. Sí, así son los hospitales públicos. Así me dijeron. Y le dije yo, como no va a ser emergencia, iba creciendo. Y entonces me dijo él, aquí yo soy el doctor, no sos vos, me dijeron. Bueno. No tengo solo las dos tarjetas rojas. Sí. Entonces, niña Dina, ¿por dónde se puede comenzar? ¿Por dónde se puede comenzar? Porque necesitaría primero tener una evaluación de un doctor privado. Sí, hasta que, digamos, yo no tengo para ir a una consulta así de particular. Sí. Ajá. Porque, digamos, vamos ganando para la comidita. Ajá. ¿A qué se dedican ustedes dos? Bueno, ya como no hay trabajo en el campo, yo salgo a vender y ella sale a vender también. Bien, yo ya agarro una ruta. ¿Qué vende usted? Fresco. Ah, fresco. Ella también vende fresco. Pero ella agarra una ruta. Lo hemos encontrado a usted en algún lado. Aquí, tal vez, en el cementerio, tal vez anda vendiendo a veces. Parece que le... No, antes, digo, antes de la pandemia. No, sí, él hace poco. ¿Hace poco empezó? Sí. Es que yo me acuerdo que haberlo visto. Bueno, aparte de cuando hemos venido aquí, va, pero... No, pero aparte de haber venido cuando venimos, los víveres, la lámina y todo eso. No lo he de haber visto en otro lugar. Es que como vendiendo o algo. Sí. Pero bien, ¿entonces venden fresco ustedes, refrescos? Ajá, refrescos. Y solo con eso lo van pasando ahorita. Sí, ahorita sí, porque como no hay trabajo de campo. ¿Como cuánto al día más o menos hacen de eso? Fíjense que al día hacemos ocho, siete. ¿De ganancia o incluyendo ahí el azúcar y todo lo que va? Eso, todo. Híjole. O sea, que le queda a ustedes como tres dólares. Ajá. Como cuatro, tres dólares. Solo para cortar la comida del mismo. Pero ustedes viven solos, no tienen hijos, no tienen nada. Solo, solo. El primero es la que vamos a tener. Ok. No se pudo. Vaya, entonces, vengame por favor. Hágame una cosa, le voy a dejar yo 200 dólares para que vaya. Porque si vas a San Salvador, obviamente, le van a dejar ultra quizás. No, cama también es hospital de Sansonate. Ahí hacen de todo a ultra. En el Ave María. Sí, hay especialistas en el Ave María. Y si no hay, le llaman, le llaman para que... Ajá, para que... ¿Aquí es ahí? ¿En el matadero? Ah, entonces, la 200 dólares para que se pueda dejar estudios de ultra. Le van a dejar quizás otra ultra, no sé si con eso le va a servir, o le van a dejar una ultra nueva. Le van a dejar exámenes quizás. Recientes. Sí. Ajá. Sí, porque eso hace cuánto se lo hizo? Este... Quiero ver... Cuando fuimos al hospital nosotros la dejaron para que la fueran a... Julio. Pero privado. Del 8 del 9 al 20. ¿Jueves qué fecha es? Agosto. Agosto. Ay, ay. ¡Siempre, maluca! ¡Garrana! Qué bicho más bruto. Bueno, entonces, este es septiembre y entonces ya está... Está como dos meses de pasada. ¿Y le dejo acabar? Y es probable... Es probable que le hagan una ultra para ver si ya ha crecido más después de esa fecha. Y obviamente todo eso vale como 40 dólares, 20, 40 dólares una ultra. Le van a dejar quizás otro tipo de estudios o algo. Y la consulta al doctor que anda como por 40, 45 dólares más o menos. Así que con eso vayan de un doctor privado y que le digan qué es el diagnóstico. O sea, el diagnóstico ya lo tenemos. Sí, el diagnóstico completo. Pero ¿qué es la solución, verdad? Si la cirugía... Sí, porque le dieron a decir si ya no tiene remedio. No, pero sí, porque si es benigno, si ya tiene días, tiene que ser benigno y solo de... De estirparlo. ¿Y el diagnóstico con quiste tiene que ser? Sí, tiene que ser... Ajá. Exacto. El tamaño como lo tiene. Pero lo que sí se necesitaría saber es más que todo el precio de la cirugía también. Y ya cuando usted tenga eso, Pollo, tal vez le puede dejar el número de teléfono. Ajá, Pollo, se comunican con él, le dice que ya tiene cuánto es el costo de la cirugía. Y ahí vemos si con los suscriptores que le echan la mano, pues se logra completarlo con la cirugía. ¿Un quiste puede detectar así? Sí. ¿Un chiquito? Es que en la cama, según dice, los costores del quiste, son unas piedritas que se hacen de ahí a... Y después se hacen la masa y se cierran. ¿Uno, según dice que lo tiene ya de ahora? Sí, 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 sí. Pero digo yo, tiene que ser benigno porque si no, usted ya estuviera más delicada, sí. Me dijeron de que es benigno, no es maligno. Sí. Pero sí pasa de benigno a maligno. ¿Se puede transformarse? Ajá. Ya cuando va avanzando. Sí. Entonces, niadina, hagamos así, vaya a pasar la consulta con un doctor privado que le dé los precios de la cirugía, una ultra actualizada y ya cuando tenga todo eso, vamos a ver cómo le echamos la mano ahí en vivo o algo para que los suscriptores que quieran ayudarle, pues que lo hagan a través del sabor 4K. Y se le consigue el dinero para que usted se realice la cirugía. Primero Dios y mediante los suscriptores también, que ellos son los que colaboran para ese tipo de ayudas siempre. Gracias. ¿Qué edad tiene usted? Yo ya soy viejita, ya casi voy a tener 40. Ah, no hombre, usted está joven, usted está cipostilla. 17. Sí, no, no, no es nada. 17. No, 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 la verdad que sí, tiene mucha vida por delante y la verdad que no es justo de que pues una enfermedad de esta pues se le complique, ¿verdad? Y en los hospitales públicos lamentablemente... ¿Lo dejan morir aún? Sí, sí, la verdad que sí, y más con esto de la pandemia y todo. Sí. Pero ahí donde se hizo esta ultra, la doctora, la doctora que tenía más... Esta doctora la puede atender y ella hace cirugía y yo es buena doctora. ¿Y ella es de cara sucia? Ella fue mi primera patrona que tuve yo. ¿Ella es de cara sucia? Sí. Ah, con razón habla bien de ella. Con razón habla de la gente. Ándale propaganda, no es buena doctora. A mi mamá lo operó ella. Bueno, entonces, si ella se le está recomendando, puede ir donde ella y como ella no vino que puede consultar con ella ya una cirugía privada. Sí, a mí me dijeron que sí, que era buena doctora. Sí, es buena doctora. Sí. Es bueno porque le pagaba, ¿y andes? Así está. Bueno, entonces niña Dina, así quedamos. Va a hacerse los exámenes, o sea, el dinero ese utiliza lo solo para eso, ¿verdad? Sí, claramente Dios ya va. Voy a ir a pasar una consulta para, y consultar a ver cuánto me cobran por la cirugía. Ajá, sí. Ajá. Sí, porque hay momentos que yo siento que la vida se me va. Sí. Porque me agarra como un cansancio, una agonía. O sea, que tiene síntomas, siente algo diferente con esa masa que usted tiene. Sí. ¿Se pone mal por ratos? Por ratos. Ajá. Desesperación o ahogamiento que lo más casi en la noche, que cuando está dormida para no hay mucho calor. Ajá. Ajá. Yo siento que como que si ya me voy a ahogar. Ajá. Ajá, es como que el estómago me hace como una presión. Se lo comprime. Ajá, sí. Sí, es que sí está grande. Ajá. No sé, de perfil se le puede ver. Ahí está. ¿Se puede levantar la camisa? ¿Se puede? Sí. No me van a asustar. Ahí está, miren. Sí, sí, miren. Se ve como dice ella como que es un embarazo, pero definitivamente no es un embarazo. No, no es un embarazo. Es un quiste ahí maligno, bueno, maligno porque es una masa que va creciendo y creciendo. Y tiene que hacerse algo, ya, ¿verdad? Porque de lo contrario. Una profesora que nosotros teníamos de cosmetología, que siempre que llegaba, nosotros siempre la veíamos bien, 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 así, bien pacífica. Bien pacífica. Y nosotros decíamos, siempre decíamos, ella va a tener un niño, la enseñó, probablemente teníamos nosotros. Y hasta que ella nos dijo. Sí, que era. Sí, y a mí varias veces. Para que la haya crecido así, ¿cuánto tiempo más o menos lleva? Sí, ese que a mí me dijeron que ya tengo años de tenerlo. Pero de que usted vio que él estaba creciendo y creciendo, ¿hace cuánto más o menos? Hace, cuando perdió el bebé más o menos. Y eso fue hace cuánto? Este, el bebé lo perdí el 9 de marzo. Este año. Entonces, obviamente, unos seis meses le ha crecido como el tamaño que está. Ok, entonces sí tiene que ser rápido eso. Ajá. Imagínate que darle más tiempo, más de 20. Ajá. Bueno, niña Dina, entonces andamos un poco deprisa, así de que, así quedamos. Cuando usted tenga, ahí el muchacho le va a dejar el número de teléfono. Sí, yo lo voy. Ahí. Cuando usted ya tenga los resultados ya de un doctor privado y que le diga, mira, te toca cirugía y te cuesta tanto y todo eso. Entonces, vemos, si venimos a otro video o usted nos visita ya en un en vivo y ahí vemos como los suscriptores a través del Salvador 4K le echan la mano para que se pueda practicar la cirugía. Va, está bien. Primero Dios, hay que confiar en Dios que eso sea posible y que también lo que tenga usted, pues, pueda salir adelante también y que no le vaya. Dios es como una operación ya. Sí, ya con eso. Sí, yo le pido a Dios, viera, no es fácil para mí y aún para mi esposo, pero yo le digo a él que para todo hay que estar preparado uno, porque yo le digo, yo tengo un pie en la vida. Usted fue que le murió a su mamá hace poco cuando nosotros pasamos dejando los víveres y la lámina, pensé yo que me había dicho que iba al daba de afuera, algo así. Y después le dijimos a nosotros que había dicho que había fallecido hace poco. Bueno. Llenótele y ponga su nombre y lo aguarda yo solo. Ajá, pollo le ponemos, ¿qué llama el pollo? Pollo, sí, pollo. ¿Y cuál es su nombre, don? Eulíces Adolfo. Eulíces. Vaya, entonces Eulíces y... Ah, ¿tu novio? A mi amigo. A chuleta. No, pero él es Eulíces y aquel Eulíces. No, mi amigo. Tu novio Eulíces. Ah, no. Sí, pues sí, va en bigotito y toda la cosa. Hasta el bigote. Puede ser, sí, sí. Es cierto, me parece, Ajunia. Mi amigo dice, desgraciada, ni un favor le quisiste hacer. Oígalo, oígalo. Bueno, entonces Eulíces y Dina, primero Dios. Primero Dios y después los suscriptores que ojalá que pueda salir adelante ustedes de esta situación. Sí, tengo confianza en Dios. Sí, la verdad que sí. Fíjese que eso le estaba comentando yo a mi esposo, que le digo yo que al llegar, digamos, noviembre, yo iba a ir al hospital. Sí. Pero si yo no haya una respuesta ahí, le dije yo, yo me voy a poner a pedir en que sea cora, le dije, voy a perder la pena. Y entonces, porque no creo, le dije que no haga ese dinero para una operación, le dije yo. Acuesta, de cora en cora cuesta. Ajá, cuesta. Pero bien, que es más fácil que uno esperar una cita en la hospital y tal vez no le den una respuesta que uno espera. Exactamente. Ajá, porque imagínense que me salga que la doctora no llega, que por lo del coronavirus y todo eso. Ahí está que se van adelantando las cosas. Pero todos modos va. Bueno, entonces los dejamos, así que ojalá, primero Dios, que todo salga bien. Sí, primeramente Dios. Bueno. Gracias, les agradezco, muchas bendiciones a todos. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos, don Ulises. Gracias, les va bien, gracias. Bueno. Estos bichos no quisieron venir a pedir los dulces. Ahí están los bichos. Bichos, vengan bichos, no tengan pena. Bichos, ven. Dele, 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 dele. Si me tengan pena. Sin pena. Sí, lo sacan. Bichos. Un gran grato. Un gran grato. Es que aquí la andaba adelante va. Sí, muy feo, se ve. Gran bordo, así de atrás. Si se le puede caer, ninguno puede dar cuenta. Ya me acabó. Sí, lo sacan. Ay, ay, ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.